Eeeh Eeeh ¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Manager 2018 Y vamos a continuar Eeeh Vale, si, nada, nada, nada Pensaba que no me había dado al botón de grabar Bueno, estamos aquí en Enero en Mercado de Trespasos de Invierno Ya lo sabéis, y estamos con la Copa, no Porque Enero es el mes de la Copa Al menos en España, en España Toda la Copa prácticamente se desarrolla en este mes de Enero Estamos ahora mismo En cuartos No sabría deciros, creo que sí, ¿no? En cuartos Eeeh, efectivamente, y dado los cuartos en final Y sabéis que nos tocó la Real Sociedad, ¿no? Después de ese episodio anterior, donde Reventamos al Villarreal con el Equipo B, eh, de verdad Fue un episodio espectacular, eh El Equipo B Se la sacó Completamente, tío, y después en el partido de vuelta También íbamos ganando Y casi lo conseguimos, ¿no? Finalmente Bueno, aquí estáis viendo un par de fichajes O de intentos de fichajes Uno supamecano, el otro es SAR ¿Por qué? Me preguntas por qué no No, a ver, son jugadores con proyección, ¿vale? Son jugadores con futuro Son centrales los dos Y la idea es ficharlos Y dejarlos cedidos en algún lado O incluso quedarnoslos en plantilla, ¿no? Porque Nacho Apenas ha jugado, tío, entre lesiones Y una cosa y otra Apenas ha jugado, ¿no? Y es por eso que vamos a intentar Traer otro central, ¿no? Aunque, por ejemplo, Upamecano no venga para ser titular ahora Es que no viene para ser titular, vaya, pero Viene a sumar, ¿no? Viene a sumar Tenemos un presupuesto interesante en el equipo ahora mismo Así que yo creo que son jugadores que pueden venir No nos van a costar mucho porque son dos centrales bastante jóvenes Y... Y la idea es esa, ¿no? Ir dándoles minutos Y, bueno, pues en algún día En algún día, no Algún día serán sustitutos Serán sustitutos de... De Nacho, por ejemplo Me están rechazando y no me dan cifras Por usarme me ponía ahí 28.000 28.000, no 28.500, quiero decir Vamos con 20, pero vaya Me está pareciendo un poco exagerado Lo que está pidiendo el Niza Y no me puede parecer exagerado lo que pide el Leipzig Porque no me están dando ninguna cifra Entonces... Estamos en una situación complicada Oye, no... No quieren ceder, ¿eh? No quieren... No quieren venderme ninguno de los dos, ¿eh? Y eso es algo que no me termina de gustar Bueno, llega el partido ya El primero del episodio Que va a ser contra Atleti y de Bilbao Después tenemos Copa Tenemos el Clásico Y volvemos a tener Copa No sé qué voy a hacer... No sé qué voy a hacer con el calendario, ¿eh? Con esto Le dejamos la Liga a los titulares Y la Copa de nuevo a los suplentes A ver, los suplentes Reventaron al Villarreal Pero no quiero caer en Copa Y tenemos un Clásico entre los dos partidos de Copa Eh... Está... Está... Está chungo todo esto, ¿eh? Aquí veis los números de Nacho Como decía Nacho solo ha jugado un partido Solo ha jugado un partido Y tiene 5 de valoración en ese partido Así que ya me dirás Ya me dirás Si sigue lesionado Sigue... Sigue tocado En fin Este partido es de Liga Así que vamos a cargar el equipo A Y vamos a cargar también la táctica Y vamos a jugar con el equipo A Y vamos a intentar ganar con el equipo A, tío Y ya está No hay más Eh... Vallejo lo vamos a colocar por aquí Y Nacho es lo que digo, tío Está teniendo ese problema A ver, también podemos hacer una cosa Y es fichar al jugador Y dejarlo... Eh... Fichar al jugador a Upamecano o a... Y que venga a final de temporada También es una idea También es una idea, ¿no? Que cuando acabe la temporada Ese jugador Eh... Venga el equipo, ¿no? Veremos, eh... Veremos, veremos Empieza el partido Y... Bueno, el partido que espero... Espero que podamos ganar, ¿no? Es el Atletic Pero jugamos en casa y eso Estamos con todo Vamos con todo a este partido Yo creo que podemos ganar Y como estáis viendo No oigo la bata Hoy hace menos frío Hoy hace bastante menos frío La verdad Y... La verdad es que no llevo la bata Pues porque... Me he sentado aquí con el chaqueto Y... Y... Allí he caído, ¿no? Marca Susaeta Primer gol de la temporada de Susaeta Primer tiro del partido, evidentemente Y único de momento A puerta del Atleti Y ha acabado en gol Eh... Bueno, pues... Lo de siempre, ¿no? Es lo que... Es lo que nos encontramos siempre, ¿no? Eh... Está aquí el cable este molestándome Vale Estamos ya casi al final del primer tiempo Y no hemos tenido ocasiones reales, ¿eh? No hemos tenido ocasiones Y el Atleti... No sé, parece perder un poco el tiempo, ¿no? Allá atrás Oye, pues igual el Atleti Si tiene ocasiones, ¿no? Eh... Parece que no estaba teniendo ninguna Pues... De repente han aparecido siete tiros Cuatro a puerta Hay que cambiar cosas, evidentemente No estamos haciéndolo bien Modric no Modric no está Vamos a jugar Vamos a jugar con la formación que utilizamos con... Con... Contra Villarreal La formación esta con... Eh... Extremos abiertos y... Y dos puntas Con dos centrocampistas Que además es una formación que le está funcionando muy bien al Madrid Ahora mismo, ¿no? Este parte... Este vídeo va a ir después a la eliminatoria del PSG Pero yo todavía no... Yo... Yo en este momento no sé nada, ¿vale? Así que... Puede que me coma un retratado O no No sé, pero al Madrid El 4-4-2 le funciona mejor que el 4-3-3 Eso lo ve todo el mundo En fin Vamos a poner al Cristiano aquí Porque es que no se me ocurre a quién poner Si no, vamos a poner al Cristiano aquí el de delantero Junto a Benzema Y que entre Marco Asensio Eh... Es lo que se me ocurre ahora mismo A Cristiano le pone aquí el 3-4-3 No, vamos a ponerlo como ariete Y a Benzema Venga, delantero completo Vale, vamos a jugar así La segunda parte Estamos haciéndolo mal, evidentemente El Atletic nos está superando Y hay que tocar cosas Hay que probar cosas distintas Esto nos ha funcionado bien con el equipo B Nos puede funcionar también con el A Es cuestión de probar Es cuestión de ver Qué es lo que estamos fallando, ¿no? Eh... Vale, vamos a jugar un rato así Y dependiendo de cómo avanza el partido Pues podemos hacer unos cambios u otros De momento ya hemos gastado uno Hemos quitado a Modric Que no estaba jugando un buen partido Y hemos sacado un jugador más de ataque Que en este caso es Asensio No hemos tirado todavía Y van 10 minutos, eh No hemos tirado todavía Y van 10 minutos No me gusta esto No me gusta esto El Atletic tampoco ha tirado, eh Me parece increíble Que estemos en el minuto 60 Y no haya habido ni un solo tiro En toda la segunda parte Me está pareciendo Completamente increíble Vale No sé qué hacer Es que no sé qué No sé qué tocar Puedo sacar a Ceballos Puedo sacar a Ceballos aquí por Isco Pero... No sé si esto va a solucionar algo No sé si va a solucionar... Si va a solucionar algo Ceballos SMC, ¿no? Veis que está verde Es su posición, ¿no? Isco quizás no tanto, pero... No sé, no creo que vaya a cambiar mucho esto Benzema la ha tenido ahí La ha tenido ahí, ha sido el saque de puerta, tío Estaban Benzema y Cristiano ahí para marcar, tío Era un 2 para 1 Yo creo que eso... Tendría que haber sido gol, tío Era un 2 para 1 con el portero Bueno, va el córner, ¿eh? Va el córner Y va el gol Error de la porta Marcado en propia Bien, perfecto Gol de empate No, no ha sido un jugador mío El que ha marcado, pero... Me vale, a mí me vale esto Vale, vamos a parar de nuevo Y vamos a hacer el último cambio O no, es que tampoco sé qué hacer Es que no quiero sacar a Dolberg Estáis viendo que Dolberg está cansado Y Dolberg tiene que jugar ahora Contra la Real en Copa Y no tengo ningún revulsivo así para sacar, ¿eh? Porque, ¿qué sacó a Teo? ¿Qué sacó a Teo? A Teo de extremo Oye, pues... Igual no es mala idea, ¿eh? Voy a quitar a Bale Voy a poner Asensio en la derecha Y vamos a jugar con Teo Delantero interior Pues delantero interior, tío Que vaya ahí Teo a reventarla Teo tiene un buen disparo Bueno, a ver, un buen disparo La pega a reventar, ¿no? Pero le pega fuerte Le pega fuerte Le pega fuerte, ¿no? Hay jugadores que le pegan a reventar Y... Y no tienen tanta potencia, ¿no? Como... Como Teo Vamos a ver cómo funciona esto En los últimos 15 minutos de partido Buscamos el segundo gol Segundo gol que yo creo que es necesario, ¿eh? Vale, estamos creando ocasiones Eso ya es algo... Es algo a favor Eso ya es algo a favor Pero se nos acaba el tiempo Estamos en... En el descuento Se nos acaba el tiempo Va a ser la última casi seguro Falta Amarilla Valenciaga Iba Cristiano Lo ha puesto fatal Seguimos ahí tocando balón Pero esto pinta Herreriz la ha sacado ahí Minuto 93 ya Asensio la pone Le llega el balón a De Gea Esto va a acabar ya ¿Qué hacéis tocando balón atrás, tío? Que estamos en empate No tocáis balón atrás Se van a poner ahora Carvajal y De Gea A tocar balón atrás Increíble Bueno, Atletic Que no ha tirado ni un solo tiro A la segunda parte Yo no sé si es que se han echado atrás a defender Que puede ser O que el equipo ha mejorado defensivamente No lo sé Las dos opciones están ahí Bueno, con esto nos quedamos Solo un punto por encima del Barça Y sumamos nuestro segundo empate en Liga En 17 partidos, eh En 17... No, en 17, no, en 18 En 17 o en 18 Creo que son 18 Sí, son... Hemos visto 15 victorias Dos empates y una derrota Sí, 18 Pues bueno, eh Dos empates en 18 partidos Oye, no son malos números, eh No son malos números Ni mucho menos Y a ver, estamos un punto por encima del Barça Pero tengo... Tengo partidos en menos 24 millones Sar Y sigue aquí rechazando Vamos con 26 y medio Yo creo que piden mucho por este jugador, eh Creo que piden demasiado por este jugador Pero bueno... Eh... Vamos a seguir Se me ha olvidado hacer lo que quería hacer Que era poner la compra a final de temporada Bueno, da igual Ya... Ya eso está hecho Y vamos a poder fichar a Upamecano Y también vamos a poder fichar a Sar Ahora... Los dos han aceptado No voy a fichar a los dos, creo Mmm... No... Yo creo que no Porque tenemos a Ramos Tenemos a Varane Yo creo que es la pareja titular Y Vallejo también, ¿no? Es un jugador así joven Está teniendo sus minutos Lo está haciendo bien Incluso de lateral, ¿no? Cuando lo hemos puesto ahí como parche Creo que... No hay que fichar a los dos Creo que con uno No sobra Bueno, aquí dice que... A Casemiro le está costando trabajo... Adaptarse a su nueva posición Frustrado por su escaso progreso en el nuevo entrenamiento Vale, si no le gusta el entrenamiento Se lo vamos a quitar, vale Acabo de descenderlo Ha sido completamente sin querer Menuda liada Vale, deja de entrenar esto No me interesa que entrenes esto ¿Cómo se lo quito? Eh, toca aquí, vale Ya está, vale Pues Casemiro deja de entrenar como central A mí me parecía una solución A mí me parecía una solución Pero si al jugador no le interesa No... no voy a forzarlo Porque al final acaba... Acaba esto mal, ¿no? Me he metido ahí en el final sin querer Quería meterme en tácticas Quería ver... ¿Qué equipo vamos a sacar ahora? Pero ya lo sabéis todos Vamos a sacar al equipo B Ese equipo B... ¡Hostias! ¡Hostias! Toma equipo B Toma equipo B con tres bajas ahí... Curiosas, muy curiosas De hecho son cuatro si sumamos a Nacho Que no va a jugar Arraf sancionado Teo sancionado Kovacic sancionado Y Nacho lesionado Cuatro bajas en el equipo B Y tres por sanción, tío Una locura, eh Esto es una maldita locura Vale, vamos a hacer cambios, evidentemente Ceballos Vamos a pasarlo al medio Vinicius Araujo Vinicius Araujo, tío Vinicius Araujo era el que jugaba a las palmas Se me ha ido la cabeza Vinicius Junior Va a jugar Y estoy pensando, ¿Vinicius como delantero? Vinicius va a jugar como delantero Vamos a jugar con el 4-4-2 Que también nos funcionó En... En el anterior episodio De hecho ese 4-4-2 Nos funcionó A ver, Asensio aquí en el medio Asensio aquí en el medio Bueno, Asensio aquí en el medio Creo que se puede adaptar Creo que puede estar bien Vale, vamos a jugar con este 4-4-2 Que fue el que usamos Que fue un 4-4-2 Con Kovacic en el lugar de Asensio Con Asensio en la banda Y con Borja Mayoral de delantero Borja Mayoral va a volver a la delantera Pero es Vinicius el que va a jugar ahora como extremo, ¿no? Porque está... Está un poco tocado, tío Es que... Madre mía, tenemos demasiadas bajas, ¿eh? Tenemos demasiadas bajas A ver... Otra idea es esta Otra idea es esta, ¿no? Que esta ya es... La locura, ¿no? Esto ya es jugar con un... Con un equipo ultra ofensivo, ¿no? Esto es... Esto es una maldita locura Esto es jugar a... A golear Esto es jugar a golear Y si sale bien, goleamos Pero si sale mal, salimos goleados Cuidado Cuidado que esto es un arma de doble filo O nos sale bien y goleamos O nos sale mal y nos destrozan defensivamente Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, tío Me apetece arriesgar Me apetece jugármela Me apetece ver cosas diferentes ¿Va a jugar Llorente aquí? Va a jugar Llorente aquí, sí Vale Oye, no me parece un mal once Demasiado ofensivo, evidentemente Pero bueno, vamos a poner a Ramos por aquí Vamos a poner... Gente defensiva Gente defensiva Porque esto puede ser un poco... Un poco peligroso, ¿no? Lo que acabo de hacer Voy a poner a Lucas Silva Lucas Silva... Lucas Silva tiene un pie fuera Pero... Vamos a ponerlo por ahí, por si acaso Y... Venga, con esta convocatoria Con este equipo Nos vamos a enfrentar... A... Nos vamos a enfrentar a... A la Real Sociedad Esperemos que vaya bien Esperemos que vaya bien Vale No sé cómo va a ir esto No sé cómo va a ir esto Es un poco locura Es un poco locura lo que yo acabo de hacer Es un poco locura El once que he sacado Pero, ¿y si sale bien? Oye, si sale bien Vamos a golear a la Real La realidad es esa Si sale bien, vamos a golear a la Real Tenemos defensa de 4 Y tenemos Casemiro como ancla Atrás Oye, Casemiro pues defiende bien, ¿no? Y arriba... Arriba tenemos muchísima gente Uff... Ocasión clara ahí de la Real, eh Cuidado, cuidado Que estamos jugando con fuego Estamos jugando con fuego Y... No estamos creando ocasiones Vale, ahí va Borja Vale, saque de banda Vale Corner Vale, un corner Está bien, ¿no? Un corner está bien Lo va a poner Marcelo No conseguimos nada Y... Ha habido falta de Vallejo Pero a seguir, a seguir, a seguir Y a... No, de momento no estamos creando muchas ocasiones La Real no ha tirado a puerta, eh Cosa que... Bueno, pues... Hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta que si la Real no ha tirado a puerta Tan mal no estaremos defensivamente Ya ha tirado a puerta Y ya ha tirado 4 tiros totales Uno más que nosotros Ya eso no me gusta tanto Otro corner A ver, solo estamos creando peligro en los corners ¡Marca Borja! Pero solo estamos creando peligro en los corners, eh No sé yo si eso es bueno No sé yo si eso es bueno Pero la primera parte va a acabar así, eh La primera parte va a acabar así Vamos a estar en un ojo a las valoraciones del equipo Marcelo está bien Borja está bien El resto... Es un poco flojo El resto un poco flojo Y Ceballos está quemado A ver, Ceballos ha tenido unos minutos antes Pero yo creo que está quemado Porque es el único que está ahí en el medio, ¿no? Digamos Creo que nos tiene Creo que nos tiene en el centro del campo ganado Sinceramente Y esto... Esto habría que solucionarlo, eh Esto habría que solucionarlo ¿Cómo se soluciona esto? Poniendo a Ramos o a Varane Poniendo a Ramos o a Varane Y adelantando a Marcos Llorente Es como se soluciona esto, creo Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probarlo con Ceballos aquí ¿Vale? Vamos a intentar asegurar A ver No quiero jugar defensivo Pero vamos a intentar asegurar un poco Vamos a intentar asegurar un poco el resultado ¿Vale? E intentar marcar otro gol más, ¿no? Veis que vamos a seguir manteniendo a los 4 de arriba Pero vamos a quitar a Ceballos Que está cansadísimo Y vamos a sacar, por ejemplo, a Varane ¿Vale? Vamos a sacar a Varane Y vamos a jugar con el doble pivote Casemiro Marcos Llorente ¿No? Que son jugadores que no están teniendo muchos minutos Porque no estoy jugando con un Centro campista defensivo, ¿no? Realmente Vamos a ver cómo funciona esto, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona esto Vamos a tener el doble pivote por delante de la defensa Y arriba vamos a jugar con extremos y con los dos puntas Yo creo que puede ir bien, ¿vale? Para salir a contra rápido y tal Yo creo que es una formación que puede ir bastante bien Y vamos a mantener la seguridad defensiva Con ese doble pivote Casemiro Llorente, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo avanza el partido, tío Yo creo que puede ir bien, ¿eh? Oye, estamos tirando La Real no llega Oye, me parece perfecto Va Carvajal Carvajal que la pone No llega nadie ahí Ha sido penalti Ha sido penalti Lo va a tirar Marco Y Marco no falla Marco no falla Tenemos el 2 a 0 Bien, me gusta Y ahora estamos creando más ocasiones que antes Esta formación va bien, ¿eh? Esta formación está yendo bien con Casemiro Llorente atrás, ¿eh? Está funcionando bien porque la Real no está llegando Y nosotros estamos teniendo alguna, ¿vale? No estamos atacando demasiado Pero cuando llegamos Veis que creamos peligro Hemos marcado un gol de penalti Y también ese gol de Borja en el córner Hemos tirado poco, ¿eh? Tres tiros a puerta Me parece poco, me parece poco, ¿no? Pero yo, un 2 a 0 en casa Sin que nos meta un gol A mí me parece un resultado bastante decente Vamos a cambiar a Marcelo Porque viene Clásico ahora Vaya Yo digo muy rápido que vamos a cambiar a Marcelo Pero no tenemos el lateral izquierdo Carvajal aquí en la izquierda Vale, Carvajal Aquí ponemos a Vallejo Y evidentemente tengo que sacar a Sergio Ramos Estoy obligado, tengo que sacar a un defensa Y después Podríamos activar al equipo un poco arriba Quizás sacando a Isco aquí No me termina de convencer que Isco juegue aquí en la banda, pero... Pero bueno, puede funcionar De hecho, podríamos jugar así Podríamos jugar así, a ver Esto es la vida real, no lo vais a ver en la vida Vale, esto de jugar así con dos media puntas detrás de dos delanteros No lo vais a ver nunca Y de hecho la formación queda muy rara La formación queda muy rara Pero bueno, vamos a probar, tío Vamos a probar Estamos 2-0 ganando La seguridad defensiva en principio la vamos a mantener con Casemiro Llorente Y con Isco buscamos abrir un poco espacios Buscamos encontrar los espacios arriba, ¿no? Con ese... Con ese doble media punta Isco Asensio Y parece que no están encontrando huecos ni están encontrando nada En fin 2-0 Final del partido y victoria Bien Me gusta, ¿vale? Me gusta Porque... Sobre todo ese cambio, ese cambio de Casemiro y Llorente, tío Ha sido clave, porque la Real ha tirado un tiro en toda la segunda parte Cuando la primera han llegado a tirar más que nosotros Eso es... Muy bueno y muy a tener en cuenta Eh... A ver un momento los resultados, tío He visto un 5-2 He visto un 5-2 Y que el Barça ha perdido 5-2 con el Betis Wow Bueno, el Atlético se ha cargado al Levante Y el Sevilla lleva una ligera ventaja Pero es que el Betis le ha metido 5 al Barça A ver, no está todo hecho El Barça puede remontarlo Pero bueno, es un resultado duro, ¿no? Es un resultado bastante duro, ¿no? Tenemos aquí a Sar para ficharlo ¿Qué hacemos? ¿Lo fichamos? ¿No lo fichamos? Tu jugador cree que Sar ni se plantearía unirse al club Pues sí, sí que se lo ha planteado Y de hecho tiene bastantes posibilidades de que se haga esta operación Pero no se va a hacer No se va a hacer, os explico por qué No me interesa a este jugador ahora Prefiero... Prefiero traer a... A Upamecano Prefiero traer a Upamecano Vamos a negociar de todas formas con Sar Para intentar traerlo la próxima temporada, ¿vale? Para saber cuánto nos costaría Upamecano está prácticamente hecho Y aquí está, Upamecano sí que está hecho Nos va a costar 25 millones Números de Upamecano Pues aquí los tenéis Dos estrellas y media Cuatro y media de potencial Cuatro y media de potencial Es muy bueno Y vamos a fichar a Upamecano, ¿vale? ¿Qué pasa ahora con Nacho? Pues a Nacho se le abre la puerta de salida, evidentemente A Nacho se le abre la puerta de salida Después de esta incorporación, ¿no? Y más teniendo en cuenta que Nacho... Es que no ha jugado Es que Nacho no ha jugado esta temporada, tío Upamecano lo tenemos aquí en plantilla Dos y media, cuatro y media de potencial, ¿vale? Mantiene lo que... Lo que decía el ojeador, ¿no? Y Upamecano ahora mismo es un jugador que puede salir cedido Oye, ¿yo lo puedo poner cedible? Y si sale cedido, ¿tiene minutos y tal? Oye, perfecto Pero yo creo que el que tiene que salir es Nacho A Nacho no sé qué le pasa Pero está todo el tiempo lesionado Ha jugado un partido en toda la temporada Es el central Y de hecho es el jugador que menos ha jugado Es que yo creo que hay jugadores del filial que han jugado más Eh... Nacho no sé qué le pasa Pero estamos en enero Y no es normal que en enero haya jugado un partido A mí no me parece normal Tenemos una oferta de cesión de... De Asraf Eh... Vaya Vaya, no esperaba ya esta oferta A ver Oye, no es mala idea Estoy pensando que no es mala idea porque tenemos a Nacho Tenemos a Nacho para cubrir el... El puesto de altera de derecho suplente, ¿no? Es muy complicado que vendamos a Nacho a 10 días de que acabe el mercado Y más teniendo en cuenta que sigue lesionado Así que vamos a vender a Hakimi A ceder a Hakimi, perdón Y veremos a ver qué tal Isar, pues bueno, si lo podemos fichar para la próxima temporada Eso es otro jugador joven que llega a la plantilla, ¿no? Y que podemos ceder, podemos darle minutos en otro equipo Para que suba su valoración y venderlo en un futuro, ¿no? Y sacarle un beneficio a ese jugador, ¿no? De momento vamos a dejar esto como está Y aquí tenemos ya el once de... De este partido de liga contra el Barça El once del clásico El once del clásico que va a ser el once que ya conocéis todos en memoria Este once que estamos usando en los partidos importantes Y que va a ser el once que se enfrenta al Barça Y nada, pues... Pues no me lo voy a pensar mucho más, vamos al partido 22 minutos, madre mía Hoy me he enrollado bastante, ¿eh? Hoy me he enrollado bastante Bueno, y vemos el once del Barça Contra el Stegen, Sergio Roberto Mascherano, Piqué, Diñe André Gómez, Rakitic, Messi y Nesta Dembélé, Suárez 15% de batería Mmm... A ver, tengo el cargador aquí, pero no... Creo que no hay prisa No, 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 no hay prisa Creo que va a aguantar, ¿no? Esperemos que sí Benzema tenía ahí la primera y ha parado el Stegen Increíble Benzema, ¿eh? Siempre... Siempre definiendo... Perfecto Y ahora está el Stegen, ¿quién saca? Ojo, Suárez, madre mía Ahora es de G el que salva, ¿eh? Ahora es de G el que salva, hay que decirlo todo Bale, que se plantaba ahí casi solo Y ha sido Corner, que ha acabado en nada, por lo que veo Va Modric, Bale, Carvajal ahora... Corner Vale, tenemos Corner Y le va a poner Toni Kroos No llega nadie, Kroos de nuevo Bale, Bale, Bale dentro del área, nada Bale de nuevo Y saque de puerta Bueno, estamos ahí igualados, ¿eh? Estamos igualados Vale, estamos igualados, pero de momento Han enseñado más ocasiones mías Así que quiere decir que vamos con más peligro De momento, minuto 17 llevan 4-4 tiros, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, eh Cuidado que está habiendo bastante movimiento Movimiento del Barça ahora que... Está llegando, está llegando el Barça Pero mientras no muestren jugadas Voy a intentar que no son jugadas peligrosas Y que no tienen ocasión real de marcar Aún así los tiros cuentan, ¿eh? Los tiros cuentan, ¿eh? Y se nota, ¿no? Que están llegando Aunque no sea con mucho peligro Minuto 43 Va Carvajal Con Bale, Benzema Isco, 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 Isco Ahí está Isco marca el 0-1 Y nos pone por delante en este clásico En el Camp Nou, ¿eh? En el Camp Nou Cuidado En el Camp Nou, cuidado Acaba la primera parte, vale Hemos marcado el gol Justo antes de que acabase la primera parte Vale Uff ¿Qué le pasa a Benzema? Pues no sé qué le pasa a Benzema, pero... Va para el banquillo Benzema va para afuera ¿Y sabéis lo que pasa? Que ahora, pues, podemos jugar Podemos buscar otra formación Otras posibilidades Isco va a jugar como entrecuartista Voy a poner a Isco como entrecuartista Estoy viendo que está amarillo Estoy viendo que está amarillo, ¿vale? Pero como sí creo que Isco puede estar bien ahí, eh Yo siempre he pensado que Isco Podría llegar a jugar como falso 9 Asensio más que Isco Evidentemente Pero Isco podría llegar a jugar ahí, tío En fin, eh... Vamos a jugar así Vale, hemos sacado a Casemiro Por Benzema A Benzema lo he sacado porque estaba como estaba Lo habéis visto Y Casemiro nos va a dar contundencia defensiva Estamos ganando el partido No hay que ir con la locura arriba Hay que intentar mantener un poco el resultado Vamos a jugar con un falso 9 que es Isco Vamos a ver cómo funciona esto, ¿vale? Eh... Bueno, de momento no hay nada Jugada por nuestra parte, no Es el Barça Y es Suárez que mete... Mete... Mete como quiera Estaba de Gea delante del... Estaba de Gea a esto del balón, estaba de Gea No sé cómo ha marcado ese gol Suárez, la verdad Bueno, pues con 1-1 el panorama cambia Y la idea del falso 9, pues... La idea del falso 9, vamos a dejarla para otro día Casemiro 5 de valoración Pues me parece perfecto He sacado a Casemiro para que aguante el resultado Y... Ahí estáis viendo cómo aguanta el resultado, ¿no? A ver, vamos a poner a Isco en banda Y vamos a poner al Cristiano de 9, evidentemente Problema, no me gusta poner a Isco Como organizador adelantado en la banda Me parece que pierde efectividad Pero bueno, Casemiro no está He sacado a Casemiro Para que aguante A los delanteros del Barça Que estamos ganando 1-0 Y no sé, 5 de valoración Casemiro Nos marcan un gol en la primera jugada que tienen No ha salido muy bien el... El efecto Casemiro Está claro que no Bueno, atacamos ahora Es Bale, 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 Bale Le ha parado Ter Stegen Vaya, igualito que dejé antes, eh Igualito que dejé antes Cuidado que estamos ya acercándonos a 70 Va Marcelo, Kroos, Modric ha sido falta de Rakitic Está siendo advertido ¿Y quién va a pegarle? No sé quién va a pegarle, pero he parado dos partidos Justo antes de la falta Vamos a ver la falta Vamos a ver la falta y ahora pararé Gol, joder, gol de Ramos ahí en el rebote, tío Cristiano no ha tirado la barrera, como siempre Pero Ramos ha estado atento, tío Ramos ha estado muy atento y ha marcado en el rebote Perfecto, perfecto Casemiro está mejorando, supongo Vamos a suponer que sí Y Ramos de momento nos da los 3 puntos en el clásico, eh Joder, me pica muchísimo la nariz, tío Madre mía Vale, a Cristiano hay que quitarlo Isco 9, eh Isco 9 Ojo Ojo, eso Eso hay que tenerlo en cuenta Eh, me gustaría Vamos a cambiar esto Vamos a cambiar el esquema, ¿vale? Vamos a cambiar el esquema porque no me gusta esto demasiado Y vamos a jugar así Vamos a jugar así, ¿vale? Vamos a jugar así Vamos a poner el Isco ahí Y Aquí en el extremo vamos a poner a Marco Asensio Vale, creo que Asensio Creo que Asensio puede aportar, eh Creo que Asensio puede aportar Estamos en los minutos finales Y Asensio yo creo que puede aportar bastante ahí, eh Bueno, Casemiro y Kroos van a formar el doble pivote Isco por delante Y Marco Asensio con Bale en las bandas Y Cristiano arriba Yo creo que pueden hacerlo bien Incluso podríamos sacar a Ceballos Pero Isco está haciendo un buen partido Vamos a dejarlo Vamos a dejar a Isco, ¿vale? Vamos a dejar a Isco un poco Porque está haciendo un buen partido Venga, vamos a dejarle ahí Eh, los 90 minutos, ¿no? O al menos un rato más Al menos un rato más Si veo que tengo que cambiar algo Será Isco, ¿no? El próximo cambio De momento se va a quedar así Vamos a ver el minuto 71 Podemos ganar el Clásico Podemos ganar, ¿vale? O no Para de Gea, para de Gea Y menos mal que para de Gea, eh ¿Con qué facilidad llegan, tío? Asensio ahí lo intentaba La intentaba liar Asensio ahí con Cristiano No lo ha conseguido Y el Barça llega con muchísima facilidad, eh Ni doble pivote ni mierdas Ni doble pivote ni mierdas, tío Vale, eh Vamos a hacer un cambio, ¿no? Este cambio ya va a ser un poco de... Un cambio para perder el tiempo, ¿no? De Gea vuelve a salvar De Gea vuelve a salvar Y Casemiro le hace una falta a Paulinho Eh... Isco va fuera Quitaría el cross Pero no tengo un centrocampista defensivo No tengo a Llorente, tío Si hubiese tenido a Llorente Saco a Llorente Pero no lo tengo No lo tengo, tío A Llorente Y Ceballos aquí... Ceballos aquí en la vida Ceballos aquí en la vida Y Ramos... Ramos ahí sería arriesgar Sacar a Ramos ahí Y a Vallejo como... Y Vallejo aquí, tío Vallejo aquí ni de coña Eh... Hombre, otra opción es cambiar a Isco Y jugar con cinco defensas ¿Qué es una guerrería esto? Sí, lo es ¿Lo ves? No hace falta que me lo digáis Pero... Quiero ganar el partido Quiero ganar el partido Y lo voy a ganar como sea ¿Dónde está lo de perder tiempo? Vamos a perder tiempo, evidentemente Y vamos a jugar con cinco defensas Y con el doble pivote No se nos va a escapar este partido No se nos va a escapar este partido Es falta a favor del Barça Y libre indirecto Madre mía Está en la maldita frontal Y la sacan bien Y Cristiano va a la contra Cristiano va a la contra La pierde Cristiano Llega Valle Llega Valle y marca gol Toma ya, tío, toma ya Eso es lo que buscaba, tío Eso es lo que buscaba Aguantarles y meterles gol en una contra, tío Perfecto Ha salido perfecto, tío Ha salido perfecto 1-3 estamos ganando Y 1-3 vamos a ganar A lo mejor marca ahora Pero ya vamos a ganar si o si marca Marca desde su casa Creo que ha sido Iniesta Marca desde su casa Iniesta Pero vaya, esto se ha acabado No jodas Esto se ha acabado Cross, cross, cross La que iba liando Bien Asensio con Cristiano Y Cristiano que marca el cuarto Y para casa El cuarto y para casa El cuarto y para casa Y ahí está, tío El 94 marca Cristiano Y destrozamos al Barça 2-4 Victoria en el Camp Nou Y 3 puntos que nos acercan mucho, eh Nos acercan ya bastante a la liga Porque ahora mismo estamos 2 puntos por encima del Atlético Con 2 partidos menos Y sumamos esos 6 Que no lo podemos sumar Pero... Pongamos en el caso De que gane esos 2 partidos de menos Nos colocaríamos con 8 puntos de ventaja Que 8 puntos ya Son bastantes, ¿no? 8 puntos con el Atlético Y serían 10 con el Barça Sería bastante, eh Sería bastante la diferencia Que tendríamos con estos 2 equipos Que son ahora mismo nuestros perseguidores Por aquí lo vamos a dejar, vale Hemos fichado a Mamecano Sar podemos ficharlo Para final de temporada Dejadme en comentarios Que opináis de eso Y... Nada, pues... En el siguiente episodio veremos Cómo acaba, ¿no? Esta eliminatoria de Copa Contra Real Y seguiremos con la Liga Seguiremos... Seguiremos ganando partidos en Liga Pues eso espero, en fin Lo vamos a dejar por aquí, vale Espero que os haya gustado este episodio Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós